Compartimos las imágenes de esta duodécima etapa, disputada sobre 190 kilómetros entre la localidad de Imola y Vicencia, de Monteverico. Fue ganada por Philippe Gilbert, es un belga, y los colombianos ahí, Natalia, pues bien ubicaditos, ¿no? Entre Imola, octavo, y Rigoberto Urán, once, perdió seis segundos, Betancourt, seis segundos también Rigoberto Urán, pero en las posiciones generales mantienen sus diferencias. Contador sigue siendo líder, y sí le tomó una diferencia, porque ya va tres segundos sobre Aru, ahora son 17, está demostrando que está recuperado plenamente de la lesión que sufrió en pasadas jornadas. Urán, estado 18, puesto sexto. Compartimos ahora con ustedes la planimetría, lo que será mañana. Esta es la etapa del día viernes, sobre 153 kilómetros, en terreno llano. Está esperando el seguidor raso del ciclismo en el país, que comienza la montaña para que los escarabajos muestren todas sus condiciones, muestren su capacidad. El sábado, por ejemplo, la etapa llegará el tan esperado día para muchos de los pealistas, con la realización de la contrarreloj individual sobre 59.2 kilómetros, entre Treviso y Valdoviadense, donde Rigoberto Urán espera ser uno de los grandes protagonistas.